Estamos en República Dominicana, pero en Argentina. Quisiéramos estar en República Dominicana, pero bueno, alguien nos puede transportar allí porque tiene mucho para contarnos de las bellezas que tiene República Dominicana. Rina Olivares, bienvenida a Compartiendo, ¿cómo estás? Bienvenido aquí también a la Casa de República Dominicana. Así que bueno, muchas gracias por invitarme y estar de vuelta acá en tu programa que es tan visto, ¿no? Así es, además que hemos captado una cantidad muy importante de gente que de República Dominicana nos sigue. O sea que eso también para nosotros es un halago, ¿no? Bueno, eso se debe a ti, a tu visita, al trabajo que vas haciendo de a poco con nuestro destino y que obviamente te agradecemos porque también va a favor nuestro, ¿no? Al posicionamiento, al mantenimiento de ese posicionamiento del destino acá en Argentina. Sí, cuando uno hace algo y lo hace con afecto, yo creo que tiene un valor incalculable. Y sí, además lo que está haciendo es muy bello, como esto que vemos acá, que es una de las tantas playas que puede encontrar uno en Dominicana, creo que eso fortalece todo. Pero vamos a hablar un poquitito, vamos a empezar con un poco de historia porque la última vez que nos vimos fue en el DATE. Y el DATE, para aquellos que no saben, es una feria muy importante que ha crecido mucho del turismo de República Dominicana. Contanos, ¿cómo fue el resultado del DATE? Sí, la verdad que fue un resultado excelente. Tú lo pudiste constatar en tu visita a esta feria que sin duda es la principal feria a nivel profesional que tiene nuestro país. Como todos los años se realizó en Punta Cana. La verdad que, bueno, muy contenta en relación a esto y con mucha satisfacción porque allí pude ver muchos operadores argentinos, prensa argentina, así también operadores de Paraguay. Aproveché esta feria para hacer una visita con los titulares de los dos principales grupos de operadores en Paraguay, que son tanto lo de Avianca como Copa Airlines. Pero obviamente tampoco podía faltar Uruguay, así que también viajó uno de los principales operadores de Paraguay y prensa inclusive de Paraguay, ¿no? Y un operador de Uruguay, perdón. Así que, bueno, muy contenta y con mucha satisfacción y creo que como todos los años el DATE va creciendo y va mejorando. Así que estamos muy contentos y sobre todo porque vemos también el avance de República Dominicana. Tenemos ya llegado más de 3 millones de turistas en junio en todo lo que es el primer semestre al país. Increíble, realmente. Además que cada año yo tuve la suerte de ya estar en el segundo DATE. Bueno, es como que los hoteles muestran toda su belleza porque año tras año se cambia del epicentro del DATE, pero los hoteles son majestuosos y con una calidad impresionante de servicio, ¿no? Así es y sobre todo, y capaz fue tu experiencia también, las novedades que siempre tienen, ¿no? Para poder comentar las renovaciones, o sea, todo el tiempo se están renovando, nuevas inversiones también, nuevas aperturas que hemos tenido de hoteles maravillosos, hoteles especializados en un segmento. Así que, bueno, República Dominicana está creciendo a pasos agigantados, no solamente en Punta Cana, sino también en otras zonas del país y eso es importante para todos. Sin ninguna duda. Bueno, yo te diría que vamos a ir a un pequeñísimo corte porque después de ello, quiero que me cuentes qué va a pasar en Puerto Plata en octubre, que me han invitado y quiero saber de qué se trata y desde ya la gente que nos sigue también. Y después me vas a contar también de la caravana, la caravana que han hecho por Argentina, que también tiene mucho que ver. Así que vamos a un pequeñísimo corte, ¿sí? Y enseguida regresamos para seguir con ustedes compartiendo República Dominicana. Vayas donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0-810-122-4656. Howard Johnson makes you feel at home. Preparese para un viaje revelador de proporciones épicas a un destino como ningún otro. Inspirado por cuentos de una civilización mítica, resplandeciendo con estructuras elevadas y lleno de riqueza y belleza, con una gran abundancia de emocionantes experiencias que impresionan y traen recuerdos inolvidables. Esto es Atlantis. El destino de vacaciones más increíble del mundo. Prepárese para hacer un recorrido extraordinario y para vivir las innumerables y asombrosas opciones que ofrece Atlantis, creando unas vacaciones perfectas en el paraíso. ¿Será que las vacaciones de sus sueños incluye zambullirse desde la cascada de un antiguo templo maya? ¿O gozar del fulgor de caracoles dorados? Tal vez le apetece una noche con la diosa de la fortuna o interactuar con las criaturas más fascinantes del mar. Tal vez su momento de felicidad se refleje en las aguas calmadas color turquesa y en las playas espléndidas de arena blanca o aromas y sensaciones fuera de este mundo. Usted lo encontrará todo y mucho más en Atlantis. Venga y descubra todas las razones que hacen que Atlantis sea la maravilla del mundo cuando se trata de vacaciones. Comentanos cuál fue la nota que más te interesó del día de hoy y danos tu opinión sobre la misma. Escribinos a compartiendo arroba masprem.com.ar con tu respuesta participás de nuestros premios mensuales. Una noche especial de alojamiento para dos personas en Recoleta Grand Productos de la empresa Café El Boío Un paseo por el Río de la Plata saliendo desde Puerto Madero hasta Tigre con bus turístico incluido para dos personas en la empresa Esturla Viajes Una noche para dos personas en Parco Belisco En el primer programa de cada mes conocerán los ganadores Regresamos Cambiamos de escenario pero no cambiamos de belleza porque ese es un mapa de República Dominicana es una isla inmensa que comparte con Aipí pero evidentemente todas las bellezas que acá ustedes pueden visualizar son pocas en realidad son pocas para quien ha conocido parte de ellas y que espera poder seguir conociendo esto es República Dominicana realmente maravilloso Volvemos Rina porque yo cada vez que hablo de Dominicana me ilusiono me hago fantasía pero las fantasías a veces se hacen realidad que viene en Puerto Plata que me han invitado y quiero saber de qué se trata Bueno así es del 5 al 7 tendremos el Discover Puerto Plata es la principal feria de la zona norte del país la verdad que se te han invitado maravilloso obviamente que desde ya que estás invitado también por esta oficina vas a tener una oportunidad muy importante así como los operadores y todos los profesionales que visiten esta feria porque van a poder conocer todas esas fortalezas que tiene la zona norte para poder brindar a todo lo que son los vendedores de nuestro destino ahí vas a poder encontrar tanto hoteles receptivos y no solamente de lo que tiene que ver con el segmento de playa sino también de la zona central del país de montañas y que de ahí viene también un poco nuestro eslogan República Dominicana lo tiene todo un poco significando no solamente somos playas y sol que bueno obviamente es nuestra gran fortaleza sino también toda esa riqueza que tenemos a través de nuestra geografía como son las montañas el pico más alto de las Antillas tenemos el lago Enriquillo único de agua salada en todo lo que es el área también del Caribe está en la zona suroeste del país por aquí ahí lo vemos exactamente así que bueno vas a tener esa oportunidad también de conocer a toda esa todas esas cadenas hoteleras que tenemos en toda la costa norte y noreste del país porque inclusive abarcamos en esta feria todo lo que es Samaná y Puerto Plata Puerto Plata se va a mostrar increíble con todas las novedades que tiene recuerda Puerto Plata en el date anterior cuando estaban terminando el puerto de cruceros que ahora me dijeron que está magnífico además con una llegada cada vez mayor de cruceros de todo el mundo así es inclusive se inauguró recientemente un anfiteatro que tiene toda una vista también al malecón o la costanera como se le dice acá en Argentina la verdad que Puerto Plata se está acondicionando Puerto Plata es una ciudad muy importante a nivel económico de nosotros que bueno eso te da más posibilidades de visitar de interactuar con el dominicano es esa parte que por ahí no encontramos tanto en Punta Cana porque los hoteles están también un poquito alejados de lo que es digamos la ciudad y lo que encontramos en Puerto Plata los hoteles están más cerca de la ciudad es una ciudad muy dinámica muy floreciente con una economía importante no solamente por el turismo sino todos los recursos que cuenta Puerto Plata y tiene muchos recursos por eso es plata Puerto Plata tiene plata así es y en Puerto Plata bueno ojalá puedas visitar no sé si fuiste la otra vez hay una de nuestras principales destiladoras de ron donde se pueden hacer visitas guiadas creo que sí claro que la visitamos bueno ustedes saben que nosotros tenemos uno de nuestros principales productos de ron con sus diversas marcas así que hay una de las más importantes se pueden hacer visitas guiadas el teleférico recuerda lo visitaste precioso precioso que da una una visión desde arriba de todo bella bella la verdad así que bueno esperando entonces esta nueva posibilidad de mostrar dominicana en este caso en Puerto Plata pero nos vamos acá porque a mí me llegaron rumores de varios directivos funcionarios de las provincias que se sintieron sorprendidos gratamente por una caravana y esa caravana era de Rina de República Dominicana contame cómo te fue exactamente República Dominicana y República Dominicana mostrándose con todo porque nos acompañaron varias de las cadenas hoteleras que tienen representaciones acá en Argentina y tuvimos inclusive la inclusión de otra cadena que no tiene representante acá pero que viajó que viajó desde Punta Cana Princes estuvo la cadena Princes acá también que viajó la comercial Sandra Peñalosa no sé si la la conoces para poder acompañarnos en una de las ferias así así que le agradezco mucho a Princes por hacer ese esfuerzo y a todas las cadenas que participaron y que bueno que ya están en Argentina y siempre hacemos un trabajo mancomunado ¿por dónde anduvieron? bueno nosotros estuvimos por el norte argentino ese Salta tan lindo que enamora como es el eslogan así que allí nos acompañó también Latam Latam tiene nuevos vuelos saliendo desde Salta y desde Rosario y quisimos aprovechar también esta reciente noticia de este nuevo vuelo para también convocarlos a ellos y acompañarnos así que Santa y Santa Fe son dos de las provincias que visitaron Rosario y Mar de Plata Rosario y Mar de Plata así que fueron a las capitales en realidad exactamente Rosario Mar de Plata y Salta exactamente en Salta bueno ahí vuelvo y te repito estuvimos con Latam estuvimos con todas las propiedades hubo un formato de Warsaw y luego una presentación del destino también tuvimos la presentación de un humorista de Salta porque nuestra idea fue llevar no solamente la capacitación del destino y de las propiedades sino también divertirnos un poco así que convocamos a uno de los principales humoristas de ahí de Salta que es Rodolfo Aredes con su muñeco Pepito que nos hizo reír un poco así que la verdad que la pasamos muy bien luego pasamos a Mar del Plata también en Mar del Plata hicimos realizamos el mismo formato convocamos a un stand up de Mar del Plata que también hizo una presentación fue muy la verdad que muy agradable y por último estuvimos en Rosario en Rosario fue increíble la convocatoria también aprovechamos el reciente vuelo inaugural que hizo Copa Airlines desde ahí desde Rosario para que nos acompañara como línea aérea estuvo ahí con nosotros y bueno ahí llevamos un stand up de acá desde Buenos Aires para poder pasar este rato agradable y en Mar del Plata que no quiero olvidar también y agradecer la participación de Avianca así que Avianca estuvo con nosotros en Mar del Plata y la verdad que también fue increíble en las tres ciudades la convocatoria que tuvimos bueno realmente creo que República Dominicana trasciende fronteras y el hecho de que Rina estés trabajando para tu país en nuestro país creo que fortalece los lazos que ya existen porque República Dominicana no es solamente Punta Cana como era en años anteriores o sea hay mucho para visitar mucho para recorrer y yo te agradezco lo que estás haciendo porque en definitiva es para el bienestar de todos los que nos gusta un buen lugar y fundamentalmente la calidad de servicio que como el dominicano mira que los mexicanos son muy simpáticos muy agradables el brasileño también pero el dominicano lo tiene incerto es totalmente distinto y hay que reconocerlo así que gracias por todo lo que estás haciendo no gracias a usted y por darnos la oportunidad como siempre de poder hablar un poquito de nuestro destino y todo el apoyo y acompañamiento que ustedes compartiendo nos ofrecen así es y nosotros desde aquí desde Buenos Aires mostramos algo de República Dominicana que ustedes seguramente van a tener que visitar para sacarse las dudas que puedan tener seguimos compartiendo como siempre y en este caso con República Dominicana que seríamos lo que de la de la que , un montón y as a se